49 ciudadanos que se han presentado y el monto que se ha afectado para poder pagar los daños es de 160 mil, 122 pesos. El procedimiento para solicitar esta reparación, se lo recuerdo rápidamente otra vez, es presentar la solicitud por el propietario legítimo del vehículo con el formato libre en el que se relaten los hechos suscitados y se le solicite que sean reparados los daños el nombre de la persona, su firma y el número telefónico, así como lo que el ciudadano desee manifestar en este escrito libre es un escrito donde ellos a manera libre pueden manifestarnos la credencial para votar con copia simple, la licencia para conducir con copia simple la factura del vehículo, pedimento de importación o carta factura, lo que se tenga las fotos del daño, las fotografías pueden impresas en cualquier tipo de papel y no es necesario que sean a color solamente pues es muy importante que se alcance a apreciar el daño que sufrió el vehículo es importante señalar que es necesario anexar fotografías de todos los daños de los que se está solicitando la reparación fotos del bache en donde se alcance a apreciar la ubicación del mismo y al menos tres diferentes cotizaciones de cada bien señalado el croquis hecho por la policía vial que es lo más importante de todo es muy muy importante porque esto nos acredita el percance vial justamente y pues una carátula de su cuenta bancaria donde se aprecia la clave interbancaria para hacerles ahí el depósito pues ocasionado por la reparación de su vehículo es un momento es un momento